Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece Que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas a más Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Yo soy la directora ejecutiva de esta fundación Que está llevando a cabo, ejecutando este programa Con la ayuda y el apoyo de las empresas Que nos acompañan en esto Como Entelma, Microsoft, Oblidata Pero nada de esto podríamos hacer Si no es con el apoyo de los municipios De la gente, de ustedes De todos los que aquí trabajan En realidad lo único Que queremos es llevarle la posibilidad A las personas Que lo pasaron tan mal con el terremoto De tener un acceso a comunicación Y ahora con capacitación Porque ya vamos dejando atrás La etapa de emergencia Que primero era comunicación Ahora vamos entrando a la etapa Ya de capacitación Para que la gente pueda adquirir competencia Y acceder a fuentes de trabajo Y tener más herramientas Para mejor calidad de vida Y yo creo que es impresionante ver esto Yo estuve acá cuando trajimos el contenedor Primero lo vi instalar He instalado la antena Que había no sé cuántas personas ahí Y ahora veo que esto funciona Está lleno, hay turno Porque todo el mundo quiere estar Aquí vamos a convencer a las señoras Que entren También a capacitarse Y yo creo que el esfuerzo Que todos ustedes han hecho En Chépica es impresionante Es una ciudad Que a pesar de la tristeza Que da ver todo lo que está en el suelo Ya no es la ciudad Que vimos al principio Como aplastada Como dijo la señora alcaldesa Hoy día es una ciudad Que se está levantando Y se ve en el entusiasmo En el orden Que tienen para organizarse Yo realmente los felicito Y van a contar con nosotros Y nosotros lo que queremos hacer Con nuestros socios Cooperadores Que este proyecto Se haga sustentable Y se mantenga en el tiempo Ella ha venido especialmente a ver Y sobre todo venir a verla a ustedes Y que se motiven para participar Porque cuando se invierte En estas salas de clases Cuando el municipio coloca una disposición Es importante que lo aproveche Bueno, para nosotros es una oportunidad Que Chile Conecta Chile Pueda trabajar con los gobiernos locales Cuando partimos con este proyecto Junto al gabinete De la sala Cecilia Morel Era la oportunidad De que Chépica Fuera el hito de este proyecto Por eso hoy día estamos acá Para seguir recobrando Nuestro compromiso Y seguir creciendo Este contenedor se ha transformado ahora En una sala digital municipal Así que realmente ha sido Un muy buen trabajo Hemos tenido muy buen apoyo Y creemos que Hacia Chile va a salir esta oportunidad Sí, para mí es un honor Conocer la experiencia De Chile Conecta Chile Y conocer cómo la gente Está aprovechando del facto De tener acceso a la tecnología Por la primera vez Y poder utilizar Para ganar conocimiento Cambiar sus vidas Y cómo una situación De dificultad Puede traer a la ciudad Algo distinto Algo que de facto Está haciendo un cambio Muy positivo Para la ciudad de Chépica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!